De repente va a haber buquín de gatos O sea, ahí no veis al gato que tengo aquí Pero bueno, ahí se le ven los ojillos Amor y Arti A ver cómo lo hago Por favor Bueno, voy a jugar con un gato aquí, ¿vale? No le veis Pero está aquí Mira, sí le veis Amor y Artillo No sé si sabes cómo va el Sein Humor Pero bueno, no tiene muchos misterios decirle que no a la gente A fregar Capítulo 6 Distrito, no, Veno Le damos la bienvenida a nuestra edición en directo del CEO Infiltrado Conmigo, Mike Robfón Estamos de vuelta con el CEO de la empresa que estamos visitando actualmente Es verdad que se había infiltrado Y ha habido un giro dramático de los acontecimientos Se hemos visto infiltrarse en uno de los edificios de oficinas como aprendiz Y ha estado trabajando mucho y conociendo a sus empleados Si nos la lea un poco Pero alguien ha sacudido los cimientos de su empresa Primero, hablemos con nuestra CEO Infiltrada Buenos días Viene ahí Hola Mike He oído que has tenido que llevar a cabo muchos cambios repentinos hoy Así es Ha habido algunos problemas de disciplina Los ha causado una persona de la que nos tenemos que encargar Ahora la oficina opera con un 103% de eficiencia Increíble Y todo gracias a unos cuantos cambios Óptima eficacia Como el capítulo de Dexter Ahora veo por qué es la CEO de este lugar Gracias Mike Bueno, entonces hablemos de la causa del problema Es algo que nos ha pillado a todos por sorpresa Porque esa persona era aprendiz Ha resultado ser una situación realmente hostil Así es Mike No sabemos exactamente de qué empresa viene Pero está claro que esta persona es espía de otra empresa He tenido que intervenir para salvar a mi empresa de su... Que flipao Horrible propaganda La cual creo que esconde en esta fiambrera Que manía con robarnos la fiambrera Wow, qué locura Más tarde mostraremos lo que hay dentro Permanezcan atentos Entonces, CEO Hablemos un poco más de cómo llegaste aquí Obvio Spy obvius Totalmente Bueno, al principio Vale Me lo he ganado todo Tengo que decirlo Increíble Por supuesto Mis padres me ayudaron un poco Con una mina de diamantes, ¿no? Pero todo lo que tengo Lo he ganado con esfuerzo y trabajo Ya, ya Todo comenzó Oh Nuestra última clase Tienes que saber que dentro de ti No solo está la habilidad de cargar Sino la de cargar Con todavía más Tengo ya dos cargas De hecho, puede que haya sido capaz de hacerlo Pero prueba las otras técnicas que te he enseñado Tenemos dos cargas Tú puedes Pruébalo con este parguela A ver Ahora tengo tres cargas Ok Voy a la sala de descanso a comerme la comida Si no me gusta tirar el resto a la basura Qué mala persona Increíble Te he enseñado todo lo que puedo hacer Vale O sea que Pero la última cosa importante Nos falta una Una burla Escucha con atención Se ha ido Ok ¿Cómo puedes seguir haciendo esto? Por favor Vuelve a tu celda Ah no Tenemos todas las burlas Estas son todas las burlas Ya tengo como Tres cargas Ok Se vuelve muy loca la cámara ¿No? Con las cargas Necesitamos tinta Aprendiz ¿Puedes conseguir tinta para la impresora? Qué pesados Dios Lo de las cargas Lo de las cargas Me varía un poco Recoge todo esto Hay mucha basura Tienes que limpiarla Creo que menos carga Aprendiz Tienes que traerme un bolígrafo Es un asco No es azul Se vuelve muy loco Al no Ya Es de azul marino Horrible Necesito un bolígrafo azul decente Azul decente Si se vuelve Ya se está volviendo super O sea la cámara Que se lleva a la mesa El campeón del concurso De mantener la mirada Te ha retado a un duelo Ven conmigo Ok Los rosas son como colegas Más o menos Vale O sea si le hubiéramos dicho que no Hubiéramos ido por otro sitio Quizás no Ah con que tú eres la persona De la que todos hablan Venga Es un Jedi ya Te damos la bienvenida Al club super secreto Del concurso de miradas Bueno son iluminatis Ahora tienes que enfrentarte a mi El campeón de aguantar la mirada Prepárate para el concurso de miradas Definitivo Que comience Le tengo que decir que no Es que no lo tengo claro Porque no sale Si no sale rosa En teoría Si le tendría que decir que no Entonces que hago Me espero Es que es como muy largo La escena Me espero A ver que pasa Vaya Buen truco Oh no Una tormenta de arena Rápido parpadea Estáis como dentro de un Eres un hueso Duro de rober Como dentro de una mazmorra O algo así A ver que pasa Si me pregunto Que aspecto tiene un párpado Por detrás Puedes decírmelo A describírmelo A ver Ese truco es bueno Tampoco ha picado en esa Nuestro campeón Se queda sin ideas Por favor Parpadea Aprendiz Por favor Parpadea Vale Me han dado un logro Se ve Perfecto De verdad Eres todo un maestro No parpadear Es muy difícil Supongo que Puedes decirle que no Pero no te llevas ese logro No sabía ni que había un logro Pero Siéntate de nuevo Vale En el trono Te lo has ganado Eres la leche Máquina Hasta donde Te fiera Empieza un nuevo reinado Si Ainz Espero que el trono sea cómodo Que esperan que haga Oh has parpadeado Ya está Esto es Es bastante Demol you know Ya Pero es como Estar supervisando Que la gente Haga sus Sus juegos De no parpadear ¿No? Podrías decirme Que aspecto tiene Un par de Vale Si Usan como los trucos De De esta Peña Del señor Del Del antiguo jefe Del antiguo ganador No sé como se llama Maestro Vale Eso ha sido muy feo Vamos a esperar A ver que pasa Bueno Son las 5 La reunión del club Ha terminado Vale Volvamos al trabajo Supongo La día ha sido Una gran reunión Si Nuestra nueva eminencia Es genial Nos vemos la semana que viene Si La semana que viene O sea Tienen una reunión Dentro del horario laboral De esto La musiquilla Eh ¿De dónde sales? Hay una cárcel Detrás de los archivos Estás de coña ¿Verdad? ¿Cómo ha podido Un aprendiz? Increíble Parece que este aprendiz Espía ha escapado ¿Qué harás? Benny Robocon Uno Sí Ya me has oído Uno Sácalo de ahí Ya ¿Qué acabas de hacer? Solo encárgame De cierto aprendiz Con lo último En tecnología El robot Trabajador 3000 Son como clones ¿No? A trabajar Pip Bup Aquí se viene a trabajar Nargocenear Bip Fuera 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 del edificio ya ¿Por qué? ¿Por qué se ofenden Si son robots? ¿No? No deberían tener Como nivel de sarcasmo Desconocido No deberían Como ofenderse De nada ¿No? Dame combustible Quiero decir Hola amigo Humano Trabajador Necesito un poco De nutritivo Combustible ¿Podrías traerme Un poco? ¿Me prestas Unos créditos Monedas? He perdido Las mías En las carreras Virtuales De Galgos Bip Enchúfame Se supone Que debo despedirte Pero no puedes No puedo hacerlo En modo ahorro De batería Por favor Mis manos son Demasiado rechonchas No puedo enchufar Vale Venga Fuera Son robots Un poco Raros O sea Si era lo último En tecnología Pocos han gastado ¿Qué quieres decir? Con todos Todos Hora del descanso Publicitario De nuestros patrocinadores Juegas a videojuegos Déjate impresionar Por lo último Y más novedoso La edición definitiva Gema Juego de megajuego Con un trillón De megasaltos Y miles De petabordiscos Con todos Tus juegos favoritos Como La patata caliente Extrema Y el ajedrez Ok Creo que eso ya es Robot Detén al aprendiz Detente Aprendiz Me haces un café Ahí es raro Porque lo estoy manejando Pero se ve en la pantalla O sea Se ve como en la pantalla De ella Aprendiz Espera Un momento ¿A qué estás esperando? Espero instrucciones Despachar al aprendiz Comando no válido Mi cuerpo no está equipado Con ninguna caja registradora Ok Espero instrucciones La localización Robot Hazme sentir orgullosa Si Jefa Rapeando Eh aprendiz Pon el oído Baja ya ese tono negativo Benny ¿Se supone que esto es un rap? La gente del poder no lo entenderá La negatividad no siempre está mal Espera ¿Sobre qué estás rapeando? Siempre se toma como un ataque personal A pesar de que me gustaría oír su rap Vamos a decirle que no Espera Te ayudaré Disculpa Pilla esto La CEO quiere que te despida Puedo escucharos No puede oírnos He apagado el micrófono Mira Finge que estamos peleando Puedo escucharos Finge que me has derrotado Y te dejaré vía libre ¿Vale? ¿Quién han programado estos robots? Voy a volver a conectar el micro Qué raro Qué raro Mi micrófono ha dejado de funcionar un rato En fin Detente aprendiz Cielos Eres demasiado fuerte Me has derrotado Un robot un poco raro A la calle Sí Por fin Recoge tus cosas Bien No vuelvas Eres una CEO muy mala Espera ¿Qué? Por eso sale en rosa Hola Aprendiz Por favor Sigue andando Me rindo Activa el modo suspensión Vale No ha salido bien Lo de los robots Salta ahí Eso es Moverse de este lugar Está prohibido Fuera ¿Tú también eres un robot? Tienes ese poder dentro de ti ¿Cómo sabes que no eres humano? ¿Tienes algún cable de sobra? Es como uno de esos pequeñitos Ya sabes De esos para cargar cositas En fin Deja de decir esa palabra Basta ¿Sabes en qué lío te has metido? O el desastre Que van a tener que limpiar los demás Tranquilidad Calma Colega empleado Todo este caos Esta ira Pasará O sea La opresión no Pero las emociones sí Tranquilízate ¿Vale? A mí lo que me Relaja Es un domingo tranquilo O un buen karaoke Parece que ya te has calmado Buen trabajo Pulsa ok Para ser despedido Pulsa cancelar Para conservar tu empleo ¿Necesitas ayuda? Uy Uy ¿Por qué no puedo cargar ahora? Es que ya no puedo cargar De la nada Acceso de negado Lo siento No puedes pasar por aquí En serio Hay un proceso en curso Por favor Vete Se ha roto el poder del no Ya No sé muy bien por qué Disculpas por la interrupción Estamos intentando Encontrar a Aprendiz Lo más rápido posible ¿Alguien ha visto a Aprendiz? Aprendiz ¿Dónde estás? ¿No está en la puerta? Qué locura de espectáculo En directo Para quien acabe de llegar El Aprendiz Ha desaparecido Estamos intentando Encontrar a Aprendiz Lo más rápido posible ¿Alguien ha visto a Aprendiz? Ah vale Ves justo detrás de la pantalla Esa gente ¿De dónde sale corriendo? ¿Dónde estaba? La cinta ¿Qué sentido tiene todo esto? Todo eso Tienes que escalar posiciones Como todo el mundo ¿Te crees que yo No lo he pasado mal Haciendo prácticas? ¿Crees que yo No he trabajado Cien horas a la semana? ¿Que no he llegado Donde estoy Desde lo más bajo? ¿Crees que no he trabajado Ni un día de mi vida? Estoy aquí Porque sobreviví A todo eso Ni siquiera es capaz De decir una sola palabra Sin tu casete Deja que te demuestre Cómo se hace He dicho que sí A todo A trabajos agotadores A decisiones arriesgadas Que podrían haberme dejado Sin trabajo A la sinergia Al crecimiento Y chorrados así ¿A qué has dicho tú Que sí? ¿Eh? A los ascensos no Porque simplemente Se te dan Ni siquiera A todos esos amigos Que has hecho Patético Simplemente no entiendes A todas las cosas Que has cedido Ni siquiera es capaz De entender Todo el tiempo Que pasé siendo Solo basura Tú también puedes ser mejor Solo tienes que decir Que sí Pero no puedes ¿Verdad? Te puede la pereza La holgazanería No sabes lo que es Sufrir la carga De un sí Eres inútil Como toda tu generación Oh boy Ni siquiera te das cuenta De hasta dónde He llegado diciendo Que sí Soy multimillonaria ¿Sabes? ¿Eres capaz De entender Todo el dinero Que es eso? Eh Un millón de segundos Equivale a once días y medio Mil millones de segundos Equivalen a treinta Y un años y medio ¿Lo entiendes ahora? ¿Pillas lo diferente Que somos? Puedo comprar tu vida Todo lo que tienes Para mí no sería más Que una calderilla ¿Lo entiendes De una vez? No eres nada Joder Vaya discurso Nos ha dado La CEO de los huevos Uy Os voy Ya Acaba de matar A Eh Pasamos a publicidad Porque Acaba de matarla Se ha caído Como para atrás No eres No eres Gracias.